Güey, ¿cuál ha sido como el peor programa que ha sido en televisión o así como, o sea, en tu vida? O sea, en tu vida, un momento así. ¿Qué chico estás haciendo aquí? Este... O sea, ¿no estuvo gacho? ¿Es que ya que defendiste a los emos? No, ese salió por accidente, ese salió, ese salió. Y ese no me arrepiento tanto. No, dice buena postura, dice algo lógico. Está chido, sí. Tiene potencial. Algo peor que me encanta del video es que le pasas el celular a un compa como de... Grábame. Andas entrevistando, acabo de llegar de Chihuahua, acabo de llegar de Chihuahua, está entrevistando en la tele. Sí, lo... Crean que van a estar en la tele. ¿Qué será? ¿Qué soy famoso? Fue el inicio de algo, cabrón. El primer viral, si lo piensas. Edgar Seca que chinga a su madre. No, no, una vez me invitó a una... Antes del pulso, me invitó a una hoy a defender las redes sociales. Y yo decía, no, pero es que los bullies, no sé qué. Y me acuerdo... ¿Quién te estaba entrevistando? No, era un un panel. O sea, estaba Andrea y Galilea y así. Y me acuerdo del negro, era ese y yo me decía, muy buena participación, cabrón. Y yo, el negro, era yo de... Gracias, señor negro. Que me quita el sombrero, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señor. Ojalá algún día llegue a ser como usted. No pueda pagarme un partido para venderme. ¿Cómo que un este... Un panel. Un panel. O sea, como de... Galilea, ¿tienes 30 segundos para refutar? Sí, sí. Oigan, ¿qué onda con el tema del civil bullying? No, está muy cabrón, no sé qué. Y empezaron como a hablar de eso. Están como moderadores, ¿no? Andrea y Garreta, ¿tienes 15 segundos para refutar a Galilea? Vengo. Pero... Eh, disculpa. De acuerdo con el Instituto de Harvard... Roma, no se trata de Roma, Italia. Maxx Ergokui dice... Anaxágoras. Y tú estabas ahí sentado. Y yo estaba sentado. Y yo entraste a Televisa. Eh, bienvenido. Sí, sí, o sea, me invitó la productora de hoy, que era tía de una exnovia mía. Esto antes de nada, pero yo nomás... Era cuando éramos tuiteados nomás. ¿No más? Sí, sí, o sea, y ahora tantas cosas que somos. Bien, ahorita ya. Expresidiarios. Éramos, pero sí, o sea, era como una moderación, ¿no? Que estaban ahí Galilea y todos. Oye, desapareció tu vaso de pronto. ¿What? El equipo está acá, bro. Existen los... Eso es como que la felicitación de Araiza estuvo... Sí te brindó algo, ¿no? Sí, sí. Entonces ahora te das cuenta y... No, o sea, ¿sabes por qué? Porque dije, sí, está bien guapo, güey. Sí. Ah, sí, está el caritito. Esto es la tele. Esto es la tele. Esto es el maquillaje y todo y... Así es todo. Y el tuitero... Ah, el tuitero Chumel Torres. El tuitero... El tuitero... Platícanos de tuitero, ¿no? Esta gente... 140 caracteres. O sea, va a comer como todo muy nuevo, ¿sabes cómo? Entonces sí. Dije, no, si hay una red muy importante, no se va a pegar. No que le traiga pedo a nadie, pero también... No, faltó decir, me va a pegar. No va a pegar. Me va a pegar. Me va a pegar varias veces. Ha muestro un chingo. Me va a golpear un chingo. ¡Existe lo fatal!